En vivo, enlazando los hechos, Lila Vanorio, Adriana Núñez Rabascal, por Unión Radio. Porque es necesario estar bien informado. Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. En breve, los titulares informativos. En Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. A continuación, un programa mixto, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. CNN en Español, Radio Noticias, presentado por... Desde CNN en Atlanta, les informa Gemile Casejón. Como se esperaba, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el blanco de la mayoría de los ataques en el debate demócrata de CNN este miércoles. Tenemos más información con Gustavo Valdés, desde Detroit. Ciertamente, Joe Biden está encabezando las encuestas por amplio margen. Es por eso que los otros candidatos tienen que hacer algo para quitarle esa ventaja. Lo que hicieron fue recordarle su récord. Joe Biden es alguien que resuena con los votantes por la experiencia que tiene de muchos años. Pero también ese récord le vino a causar problemas anoche, especialmente en lo que se refiere a inmigración. Los otros candidatos le recordaron que Barack Obama deportó a más de tres y medio millones de inmigrantes. Eso, dicen, es parte del problema que ahora llevó a Donald Trump a continuar con esas políticas de separaciones familiares. Y fue parte de los ataques que recibió la noche de México. El ejército chino dice que las protestas en Hong Kong no se pueden tolerar. Esta es la primera vez que un general de alta graduación habla sobre los disturbios. El mayor general Chen Daun-sing se refirió a los incidentes violentos ocurridos en los últimos días en Hong Kong. Y dijo que estos han violado gravemente el resultado final de un país, dos sistemas. También reiteró su apoyo al gobierno de Hong Kong y el sistema judicial y su castigo a quienes violen la ley. Estas declaraciones se dieron durante la celebración de los 92 años del ejército chino. Las autoridades de Corea del Sur esperan que Pyongyang continúe con sus pruebas balísticas durante el mes de agosto, en protesta contra los programas de ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Estados Unidos. Fuentes del gobierno surcoreano manifestaron que el cohete lanzado este miércoles por Corea del Norte tiene los atributos de un misil balístico de corto alcance. El dispositivo habría alcanzado una distancia de 250 kilómetros y se elevó a una altura de 30. La fuente explicó que existe la posibilidad de que el cohete usara alas de control en la etapa final del vuelo para extender su alcance y evadir ser interceptado. Les informó Gemile Cacejón. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnn.com. CNN en Español, Radio Noticias. Antes de leerlo, puedes escucharlo. Las noticias están aquí. Unión Radio. Todo el tiempo, en todas palabras. Hay personas que nos inspiran, que nos impulsan a luchar por nuestros sueños y no decaer hasta conseguir el éxito. Ellos están aquí. Gente que motiva con Nelson Bustamante. Leonardo Padrón, músico de corazón, escritor por oficio, el hombre de los imposibles. Hay personajes que nacen solos, digo, llegan en sueños o te hablan en sueños o dicen, mira, yo necesito estar, méteme en tal lugar de la novela o tal lugar del libro. ¿Aparecen en algún momento? Es que yo los salgo a buscar. ¿Y sabes dónde los salgo a buscar? Ni siquiera en mi imaginación. Que por supuesto siempre es un closet amplio. Pero yo los salgo a buscar en la calle. La calle está llena de personajes maravillosos. Y no hay nada. O sea, yo esa imagen del escritor encerrado en su torre de marfil, escribiendo la gran obra. No, yo siento que el escritor tiene que tener los zapatos llenos de calle. Porque allí es donde está la vida. Y si tú estás escribiendo, además, un producto de consumo masivo, ese producto tiene que oler a calle actual, ¿no? Y a eso siempre. Y ahí hay... Tus novelas siempre han tenido ese... Claro, mucho de... La cercanía de la calle. Exacto. Mis novelas son cosas realistas. Esto fue Gente que Motiva, con Nelson Bustamante. Experiencias de vida que nos inspiran para luchar por nuestro sueño. Si está ocurriendo, lo escuchas aquí. Unión Radio. Todo el tiempo. En todas, para otras partes. Estos son los titulares de las informaciones más importantes al momento. Banco Nacional de Crédito BNC, donde viste, justo en el banco, mil pagos, un punto, mil oportunidades. Fidenca, Casa de Bolsa, Compromiso Efectivo. Señor, por favor, me trae la... Se te olvidó la tarjeta de débito en la otra cartera. Se me olvidó. Tranquila, cuentas con Pago Móvil BNC al instante, que ahora te permite hacer tus transferencias a comercios de forma fácil, rápida y efectiva al momento, sin importar a qué banco. Cuenta con Pago Móvil BNC al instante. Más información en www.bnc.com.be. Banco Nacional de Crédito, donde viste, justo en el banco, ciertas condiciones aplican. Hay emergencias donde llamar por teléfono no es una opción. Y por eso Tracker GPS, con más de 23 años de experiencia, pone a tu disposición el servicio de Live Alert GPS. Con tan solo tocar un botón, te comunicará con un equipo especializado para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica, donde y cuando lo necesites. Contacta ya al 0212-313-5050. Live Alert GPS. Ayuda al toque de un botón. Pensando en viajar, ya no des más vueltas. Ve a Turacer, donde encontrarás los boletos de todas las líneas aéreas, alquiler de vehículos, cruceros, tarjeta de asistencia médica y mucho más. Si vas a viajar, ve a Turacer. Y si no lo tienen, es que no hay. Más información en www.turacer.com o visita tu Turacer más cercano. Turacer, el placer de viajar. Fibenca Casa de Bolsa es la referencia en el mercado de valores. Cuando necesites información, estrategias financieras y planes de inversión, en Fibenca podrás contar con profesionales altamente calificados y que de una manera sencilla y transparente pondrán a tu disposición soluciones hechas a la medida de tus necesidades. Contáctalos para obtener más información sobre los servicios que ofrecen. Pide tu reporte gratis WhatsApp al 0414-255-6281 o consulta.roafibenca.com Tenemos una pasión, creemos en nuestra gente y en el trabajo diario que hacen para hacer crecer a nuestro país. Por eso, en Mil Pagos estamos comprometidos con ustedes, abocados en darle a cada emprendedor un medio de pago seguro, rápido y sin complicaciones. Una herramienta que hoy te ofrece el mejor servicio de pagos del mercado. Con Mil Pagos, pa'lante y punto. Solicítalo por el 0212-820-1900 o por nuestra web y redes sociales de Mil Pagos, Mil en Números, Mil Pagos, un punto, Mil Oportunidades. Gobierno repudió acoso de Washington contra autoridades venezolanas. Seofán denunció incursión de avión de Estados Unidos en espacio aéreo venezolano. Fedenaga advierte que contrabando de extracción afecta al sector. Campesinos marcharán este próximo 6 de agosto hasta Miraflores. Paraguay y Brasil anularon acuerdo de pacto energético. Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantiza transparencia en comicios del próximo 11 de agosto. Selección Nacional de Baloncesto jugará este jueves ante los Estados Unidos en Panamericano de Lima. Detalle de estas notas las puede escuchar y leer a través de unionradio.net y estar siempre informado por nuestra cuenta en Twitter, arroba unionradionet. Les narró Tinedo Guía. Unión Radio Información las 24 horas del día Todo el tiempo, en todas partes En vivo Lila Manorio Adriana Núñez Rabascal Por Unión Radio 12.10 minutos de la tarde Y a esta hora todavía se espera el inicio de la audiencia de presentación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Edgar